Mira, hay algunas cosas que hay que decirlas explícitamente para que no queden sobreentendidas. El problema no es hacer un acuerdo con ningún gobierno del mundo para que te ayude a recuperar tu... El problema es, carajo, pero ¿qué razones habría para escoger el peor socio posible? Porque Irán es el peor socio posible. Absolutamente, doctor. Ahora, lo de la tecnología es relativo, porque de verdad esa tecnología de las refinerías estas es de los años 50, 60, ponle ese tema. Irán tiene refinerías de esa o mayor importancia. O sea que el entrenamiento natural es de refinerías que había construido también compañías norteamericanas e inglesas en Irán. La Anglopersian, que era una potencia impresionante en productora de petróleo en los tiempos del Salirán, es una refinería y en la zona de lo que llaman Abadán. La refinería de Abadán procesaba medio millón de riles, un millón de barriles. Es un emporio petrolero impresionante, hizo el Golfo Pérsico precisamente. Entonces, el problema no va a ser que sean ineptos para la tecnología, que es tecnología atrasada, por supuesto, ni es tampoco que sean capaces de poner a marchar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Venezuela, teniendo uno de los mayores know-how, del conocimiento, de savoir faire, como dirían los franceses, de saber hacer la cuestión petrolera en materia de refinería especialmente, ¿por qué hay que ir a buscar otro país? ¿Se acuerdan del pito de Chávez? Exactamente, yo quería que lo dijera. Eso es la caricatura actual de la famosa pitada, que usted sabe, y que expulsó 20.000 trabajadores en capas gerenciales y en empleados de la primera línea de la vieja PDVs. Aún así, quedó suficiente personal para medio mantener, claro, en miedo de explosiones, pérdidas de competitividad, retrocesos tecnológicos en la época del inefable Ramírez. La Venezuela, la PDVs, a dos a dos, todavía podía exhibir alguna competencia en materia de refinación y en materia de producción y exportación petrolera. Pero eso se fue agotando también, todo tipo que, por los bajos salarios, por el descrédito público de trabajar como acólitos de ese régimen de miserables de Chávez. Bueno, entonces fue acabando con PDVs y simbólicamente Ramírez se va cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya PDVs está bajo control de los más ineptos jefes militares que tomaban posesión de la junta directiva, es decir, de la capacidad de saquear aquella vaina, terminársela de robar. Lo que no se robó Ramírez se lo robó la última directiva. Y eso queda demostrado también para el historial de esa industria que fue, hey, la primera del mundo. Se dice fácil, ¿eh? Así es. Se dice fácil. La primera industria del mundo en materia petrolera era PDVs, incluso nacionalizada, bueno, como su nombre mismo lo indica. PDVs fue durante 15, 20 años un modelo de eficiencia productiva. Yo no voy a mitificar tampoco, decir que no podía ser mejor. No, no, pudiera haberse hecho mejor. Y de que robaban, también es verdad que robaban, pero robaban moderadamente. ¿Es acaso moralmente, digamos, perdonable que hayan robado moderadamente? No, no es perdonable porque ese tipo de, ¿cómo se llama?, de deterioros morales del país, que también la élite de PDVs acompañó, es la que trajo al chavismo. Así es. Y de eso no se van a escapar del juicio histórico que la principal industria petrolera del mundo la convirtieron en ese escercolero, en esa chatarra, que ahora los iraníes, tras haberse comido un cable 30 y pico de años en su propia industria, aprendieron de toda manera por disciplina propia o por lo que sea, a aprender a poner a producir. Y eso es entonces los que vienen ahora a ayudarnos. Pero para eso quedó el madurismo, para demostrarnos cuán bajo podíamos haber llegado. Bueno, ahora, ojalá la pongan a funcionar. Yo no voy a estar en mi esquina y decir, que no la toquen, esto es de Venezuela. No, o sea, traigan sus iraníes. El problema es que vienen detrás de los iraníes. ¿Quién va a dirigir la seguridad? Eso que ahora es entonces sin venezolanos. El personal es sin venezolanos. ¿Y cuál es el objetivo de eso entonces? Así es. O les interesa como un bastión militarizado de la República Islámica de Irán en Venezuela, o es la aceptación de que no sirven para nada los trabajadores venezolanos, y que su administración de PDVSA y su trabajo en PDVSA era de inútil a delincuente en muchos de los casos. Se lo merecen todos los epítetos que pueda decirse sobre esos trabajadores petroleros alcahuetes y cabrones de la directiva chavista. Ahí tienen su PDVSA roja rojita, que llega al extremo de sustituirle físicamente a ustedes que ni siquiera el derecho a comerse una arepa de la vieja industria petrolera tienen ya. Ni siquiera por vía de esa transmutación, pues que ocurrió en convertirla en esta PDVSA andrajosa que conocemos actualmente. Yo no voy a echar la culpa a los trabajadores. Eso es un régimen político, un régimen social, un régimen económico que estos tontos de la gorra roja pretendían que fuera distinto y a favor de ellos. Y lo que hicieron fue convertir eso, que era el orgullo de Venezuela, en ese guiñapo, en esa especie de burla a la conciencia política del país. Y bien, amigos, ¿qué puede esperarse de la industria petrolera bajo administración iraní? La industria petrolera iraní. Ahí buscarán la manera de sacar su buen atajado iraní, que no tienen muchos chances. Pero recuerden una cosa, no por azar se define con Rusia y China. Esto nos lleva a muchos problemas nuevos y distintos a los del pasado, mis amigos. Está en plena conformación y lo tarado mental del gobierno de Venezuela nos da la clave de por qué no tienen ningún tipo de iniciativa, salvo la de seguir hipotecando y entregando el territorio y sus industrias, etcétera, lo que quede de ella y sus minas, sobre todo. Pero es de que el orden económico mundial está cambiando y hay un nuevo polo y no es un polo comunista. Esa es una estupidez de repetir eso. China es un país de estado totalitario. Llámelo comunista si quiere, porque lo es, es un partido dirigente. Pero es una economía orgánica y ferozmente capitalista. No hay nada más capitalista que la economía china. Y bien, Rusia, que no tiene un estado comunista, pese a la estupidez de los que lo repitan, es también una economía archicapitalista. El Irán, que no es comunista ni es nada, es sin embargo un estado totalitario de base religiosa, el chismo gobernante en Irán, y se anima entonces con China y Rusia a venir a unos ejercicios militares. Yo pregunto, ¿por qué no invitan a Cuba? Dios, doctor. Ya que estamos entre ejércitos raros, bueno, podríamos, puede venir. No, eso indica que por fin los chavistas entendieron algo. Chicos, que Cuba chulea mucho, chicos, que esos quieren nada más que la papaya, ¿entienden? Saquear y llevar, 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 no traen nada. Los iraníes traen, por lo menos ofrece que a China trae. Los rusos traen, por lo menos chatarra militar. Pero se lleva relativamente poco respecto a lo que trajeron o lo que se dejaron robar. Y los chinos tienen un problema con los chavistas. Es de que, bueno, si aprendieron a negociar con China, tendrán que saber que tienen que ganarse lo que le saquen a China. Porque China hizo fue un negocio. Un negocio que no es que se paralizó y se clausuró. El negocio chino es que lo poco que se saca en petróleo de Venezuela va al pago de una deuda cuantiosísima con China que no se sabe cuánto es. Lo que saben los chinos que saben es que se la robaron los chavistas. Los 30 mil, los 40 mil, los 50 mil millones de dólares. Nadie sabe las cifras completas y totales. Pero esa deuda se sigue pagando con entrega, digamos, yo no sé si garantiza, no puede decirse. Como deuda, digamos, varias veces pagada, me imagino, si fuéramos a los niveles de producción de hace 10 años. Pero efectivamente, si me mando 50, 6 mil o 200 mil barriles, bueno, debe faltar todavía mucho por pagar. En todo caso, es un juicio de conjunto sobre el manejo del chavismo de la economía nacional y de la industria petrolera en particular la que pone un gran signo de interrogación sobre cuán eficiente puede ser esta apertura nueva. La dirán a traer, ¿cómo se llama? Personal. ¿Ustedes se acuerdan de la misión vivienda? No, claro. Hay muchos chinos. Entonces, no es que en estricto sentido sean malos trabajadores ni nada. Eso es la confesión de que no puedes ni siquiera tener una fuerza laboral disciplinada. Que no eres capaz tampoco de generar unos salarios que incentiven la disciplina laboral. Tú lo que tienes es un país que lo obligaste a ser mendigo y que no es capaz en su mendicidad de producir o de acompañar una disciplina laboral medianamente aceptable para cualquier proyecto industrial. En este caso, la reactivación de la refinería. Porque hacerlo a fondo desde personal venezolano y con competencia venezolana que no sobran, tiene que poder escoger a un gobierno petrolero a ganar 50, 60 dólares que con pasar la frontera a Colombia ya está ganando 3 o 400. No porque ese sea el salario medio de Colombia, sino porque la especialidad del gobierno petrolero nuestro le da para optar a un excelente salario de Colombia. Pues bien, esto es el resultado, es la confesión visible, es la película del país que fracasó en manos del chavismo y del que no sale del hoyo mientras esta gente administra. Los que quieran ser pacientes con el chavismo tienen toda su vida por delante. Los que ya intentamos derrumbar esto y no nos pararon bola, bueno, no nos queda otra que presenciar entonces con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué es lo que carajo van a hacer los venezolanos que sencillamente desoyeron desde el primer momento lo que dijimos? Amigos, que es un vendedor que a mí no me extraña nada esto. A ver, les invito, mi amigo Lara Faría publicó un, yo prometo con la señorita, la señora. Ministro de Osuna. Que para entonces tenía muchas dudas respecto a las intenciones del chavismo. Me hizo una entrevista tres, cuatro días antes de la elección de la constituyente. Y yo tengo un grave error ahí, no haber pronosticado que había un fraude gigantesco. Creía yo todavía que, bueno, 45% de los votos que supuestamente sacó la oposición nos iban a dar solamente cuatro representantes en esa constituyente. Yo creí que iba a ser una vaina inconstante. No, no, era ya el fraude instalado. Pues bien, en este video digo yo que el chavismo es un desastre y que vienen son desastres y que la, digamos, la torpeza de haber leído el chavismo nos iba a enterrar y nos iba a, digamos, a consular a la nación. Vean esa entrevista. Hace 23 años, doctor, y está esa entrevista, no solamente la publicó Daniel y particularmente yo, en nombre de repúblicos, la republiqué absolutamente en todas, absolutamente en todas nuestras redes sociales. Todas, está en todas. Bueno. Doctor. Esto es lo que yo podía haber dicho. Y sigo diciendo, 23 años después. Esto es una cosa difícil, consejo político que mantenga 23 años, una opinión. Si es sólida, por supuesto, tienen derecho a tenerla, los que hayan tenido. Pero de esa época nadie, pues, algunos pocos pudieron, pero están muertos todos. Yo no me quiero morir todavía. No, sí, yo no me quiero. Pero esto de decir las verdades amargas que le esperaban a Venezuela para su ensayo del chavismo, a mí no tienen nada que demostrar. También, 23 años después, los corifeos de esta oposición de mierda, que es la que ha venido acumulando tantos fracasos en contra del país, al lado del chavismo. Porque esto no se explica. Una vez más lo digo para que quede registro en cada programa que hago, el chavismo no se explica sin la miserable oposición de la clase política vieja y nueva, que eran sus hijos y herederos, que soportaron, mantuvieron en pie el régimen chavista hasta hoy. Hasta ver el país desangrado, descuartizado, vendido, hipotecado y ahora invadido también con unas fuerzas hostiles a nuestro ser nacional, como son estas fuerzas, digamos, del islamismo radical. Y iba a reflexionar sobre las consecuencias de estas famosas, ¿cómo se llama?, maniobras militares conjuntas que nos anunciaba allí. Sin la Rusia, Irán y Venezuela. Preguntaba por Cuba, que por qué no está Cuba. ¿Algún interés específico tiene Cuba en no mezclarse ya o que no lo dejan mezclar? Precisamente para dejar claro, se acabó el tiempo de los jugadores. Es lo que quiere decir esas maniobras comunes. Y Maduro se prestó para ellos para apuñalear, como apuñalear, dicen en mi pueblo, apuñalear a los socios cubanos, los sacan, los sacan de ahí. Bueno, dirán los cubanos, igual nosotros estamos más cerca. Así es, doctor. Entonces, esos ejercicios militares son la prueba viviente de que Venezuela dejó de ser un país soberano para ser una marionetilla. Porque no es una marioneta, es una marionetilla, es una vaina de pacotillas, en manos de los intereses de las grandes potencias. Pero sí tiene una cosa a favor. Nos acerca, si ese es el caso, en Irán entra en el llamado BRIC, el bloque de países que comercialmente afines pueden hacer un bloque distinto al del dólar. Para entonces moverse en el mercado mundial con las monedas nacionales. ¿Qué tal que la ironía es que cuando por fin podemos usar esta moneda para comerciar, no tenemos moneda? No sé si para esto es que se guarda el bolívar digital. Pero en todo caso, la existencia del BRIC, en el que está Brasil, la India, Sudáfrica, China y Rusia, son un bloque comercial importante. Pero es que parece que se van a unir otros varios. No sé si Indonesia, Brasil ya está, lo nombré. Y Irán formaría parte también de eso. De manera que ese bloque comercial podía significar ventajos para Venezuela, pertenecer a eso. Pero para pertenecer al BRIC hay que ser algo, tenemos que ser alguien, tenemos que construir algo, tenemos que producir algo. Y en esa calamidad nacional que es el chavismo gobernante, esa economía fue liquidada. La economía venezolana es apenas una economía no de puertos, de paquetes de puertos que llegan allí o de aeropuertos y de paquetes en camioncitos que vienen de Colombia para traer esa famosa circulación de mercancía de los bodegones y de los restaurantes caros de Carajo y Valencia. Es el directivo de Quisimétrico en Maracaibo. Amigos, a este ritmo yo creo que en 30 o 40 años podíamos alcanzar el nivel económico que teníamos hace 15 o 20. ¿Alguien está dispuesto a esperar 30 o 40 años en este ritmo de maduro? Bueno, les deseo suerte, ya yo no estaré por aquí, pero les deseo suerte. Ahora, si hay que recorrer un camino corto para recuperar Venezuela, no queda otra que alzarse. Y voy al centro de la reflexión. Si el ejército de Venezuela, lo que queda de las fuerzas armadas, detentora de la capacidad de armamento para enfrentarse a los vagos y maleantes del poder, si ellos no deciden, dejar de ser parte ellos del mundo de los maleantes y pasarse al bando del pueblo, si ellos no deciden barrer esa casta de vagos y maleantes del poder, no hay manera. Porque por una herida de insurrección nacional, ¿al lado de quién? Con cualquier... Con cualquier otro lado, la gente se da la 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 Gracias por ver el video.